Bueno, Gabriel de Radimacher, cerrando la jornada 2022 en el brindis que ustedes han organizado, las entidades aquí en Córdoba, y la mirada, porque este brindis también sirve para cerrar un año que ha tenido absolutamente de todo. ¿Cómo lo juzgan y qué balance realizan? Mira, en primer lugar, el brindis tiene el objeto de ser un pequeño reconocimiento, un agasajo a la prensa del sector, a la prensa del campo, que tanto nos acompaña y de forma tan desinteresada a lo largo de todo el año. Entonces, un pequeño reconocimiento hacia el trabajo de ustedes. Trabajo sin el cual lo nuestro pasaría mucho más invisibilizado de lo que de hecho ocurre y transcurre. El año 2022 es un año realmente para el olvido, productivamente, y un año para el olvido para el país. Un año de muchos desencuentros, un año en donde se ha perdido enorme cantidad de oportunidades por políticas equivocadas de un gobierno nacional que no termina de entender la realidad del sector productivo agropecuario. Vos hace un rato mencionabas el tema del dólar soja, el dólar soja 2 o 3, como quieras llamarle. Y bueno, eso marca precisamente el escenario de desatinos y de políticas equivocadas de un gobierno nacional que se rige pura y exclusivamente por la avidez fiscal. Y que le interesa únicamente llegar con algún grado de arcas llenas a fin de año, independientemente del daño que le pueda generar a los distintos eslabones productivos de la cadena agroindustrial. Bueno, de acuerdo a lo que ustedes están observando, porque el gobierno con esto consigue reservas, pero el sector productivo encuentra un desbalanceo en cuanto a lo que significa esta liquidación apurada. ¿Cómo ven ustedes? Es un adelanto de sueldo. Más afectado, los sectores más afectados. Los productores de carne, aquellos productores que alquilamos campos a valor soja y que no necesariamente producimos soja, los productores de maíz que alquilan los campos para producir maíz, tenemos que pagar valor soja hoy en un escenario de conflicto por esta diferencia de precios arbitraria de un gobierno que decide cuándo, cuánto y durante cuánto tiempo el productor puede vender su mercadería. Genera una distorsión tan enorme en todas las otras producciones, en la producción de carne, producción de aves, producción de cerdos, que es muy difícil de entender y después de poder generar mecanismos de autodefensa para los productores. Entonces el gobierno empieza a marcar excepciones, con lo cual deja en evidencia que lo único que le interesa es aumentar las arcas del Estado, nada más, a cualquier precio, incluso con un altísimo costo para el Estado Nacional, porque esa diferencia de precios se paga con pesos, pesos que tiene que emitir. Entonces es una distorsión atrás de otra. En lugar de afrontar la necesidad de sincerar las variables económicas, emprender un camino de unificación del tipo de cambio, emprender un camino de disminución de la presión fiscal, generar un escenario propicio para la inversión productiva y la generación de puestos de trabajo. Nada de eso parece estar en la agenda. Ustedes cada vez que se apuntó a conseguir estas reservas con el dólar soja, recordaron que hay algunos sectores que no la pasan bien, como por ejemplo las economías regionales. ¿También es uno de los sectores golpeados a partir del momento en que se toman estas decisiones? Esto golpea a todos los sectores, porque en sí la política económica que tiene su mirada hacia la producción agropecuaria está equivocada. Cuando uno se da vuelta y recibe un tipo de cambio oficial, menos derecho de exportación, y se da vuelta y tiene que reponer insumos o repuestos con un dólar catar, te genera una distorsión tan enorme que es imposible después de revertir a lo largo del año, independientemente de cuál sea el nicho durante el cual se generen estas distorsiones de tipo de cambio del dólar soja. Es una distorsión generalizada a lo largo de todo el año, que tiene su pico, sí, frente justamente con este tipo de intervenciones. Entonces, para el final, ¿cuál es el pronóstico? El pronóstico es que mientras dure este gobierno y esta visión del gobierno hacia el sector productivo agropecuario, vamos a seguir muy lejos de poder apostar a techos productivos, vamos a seguir produciendo a la defensiva y muy lejos de poder generar los ingresos que el país necesita, más allá del esfuerzo que el sector productivo agropecuario ponga ante la adversidad climática. El principal obstáculo que nosotros tenemos es el gobierno.